Me pongo desde el carro hasta los pedales Digo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal Hacemos dos mil latidos En la mañana todo el día, después de un latido No quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar